Unos reprobado, unos reprobado. Muy buenas, les habla Erna Bedford. Quiero decirles que vamos a regalar una canción a todos los radioescuchas, a todas las personas que se han escuchado. Bueno, es de Luis Luis Perales, ¿y cómo es él? Esperemos que les guste, les habla Mauricio Montero, con todo el aprecio y el cariño al mundo. Sí, es para todos los que nos escuchan en este momento, una casusita de José Luis Perales. Póngala. Póngala, ¿y ahí? Juraría que si es algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Será jugar en fútbol? ¿Quién sabe? Pregúntale. Señores, en ese sentido. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. En ese sentido, que me ha robado todo. ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón. ¿Qué me ha robado todo? Esta canción me recuerda a los tiempos, mozos. Junche, venga. Arreglaste, mujer. Que se hace tarde. Y llévate un paraguas. Por si llueve. Por si cancha parón. Él te estará esperando. Para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Está muy despechugada, huevona. Se sienta bien ese vestido gris. O el blanco. Así que sonríeme. Que no sospeche que has llorado. No sospeche que has llorado. Y déjame. Que vaya preparando mi equipaje. Perdóname. Si te hago otra pregunta. Ay, se llame la delante, huevón. Le toca a ese huevón. Ay, me toca a mí. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Ay, Dios mío. Por Dios bendito. ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Por Dios bendito no me la sé. Es un ladrón. Es un ladrón. Que me ha robado todo. Por Dios bendito. Todo me lo ha robado. Seguro de mi vida. Me fue. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar será poro de ti? Oscar. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Chunchi. Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Minor. Es un ladrón. Que me ha robado todo. Bueno, espero que os haya gustado. ¿Verdad? Que se ha sentido. Lo vemos pronto. Bueno, gracias por la oportunidad. Ha sido un placer. Efe, como siempre. Gracias por habernos escuchado. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.